www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como ustedes ya bien escuchan, no es que nosotros estemos cambiando las fechas. Aquí ha cambiado la ley el lunes y martes de carnaval y ya no son solo descansos, sino son feriados obligatorios, ya son bien recuperados, y se convierte en algo sagrado para los ciudadanos, ciudadanas, para en este caso los estudiantes, maestros, fuerzas armadas, se convierte en un día propio que legalmente es de ellos. Eso también ha permitido que esta situación no pase para que nosotros podamos celebrar este 27 de febrero en la fecha que corresponde. Otro evento también que está previsto y se ha motivado es para el domingo del carnaval. Todo el mundo y todos buscamos que Girón sea querido, visitado, como son las parroquias y todo ello. Yo creo que es muy loable, los otros cantones como acogen y jalan a la provincia y otras provincias que las visitan. Sin embargo, Girón ya desde el año anterior ha hecho un trabajo especial en el tema del domingo del carnaval que se ve bien visto y participado. Entonces, cada vez también aspiramos como municipio participar de la mejor manera para la población y generar la actividad turística y generar la actividad de visita, conocimiento de nuestra tierra. Por las situaciones de invierno y todo ello, se ha hecho casi muy difícil que podamos atender todos los frentes difíciles por el invierno. Sin embargo, al menos disponemos de todo el astre que podamos. Algunas comunidades han dicho que no podemos estar con la maquinaria, pero puede llevar el astre y posteriormente podremos acompañar o ayudar con la maquinaria. En ese sentido, se está saliendo. Y también hay disposición también de las comunidades de buscar la manera de llevar el astre y poder con la comunidad hacer estas actividades y posteriormente poder acompañar con la maquinaria. Atención a algunos proyectos de acá del parque para que cada día, atentos a estos temas, podamos hacer que se hagan bien las cosas, los implementos que sean necesarios deben estar allí. Y espero la próxima semana hacer una reunión así nuevo para conocer el avance de todo lo que es la implementación de los juegos que se van a poner o de los aspectos tanto para las personas mayores, tanto para los pequeñitos, para los más, un poquito más grandes y también para los jóvenes que van a hacer unos implementos que podrían de una u otra manera apoyar a la salud de la gente e implementar algunos otros detalles más como basureros, tarros de basurera, tarros para la basura, en la que de verdad pueda ser un parque inclusivo, sano, que permita que la población pueda tener un espacio de ejercicio, de salud y también todo lo que es la implementación de los baños que pueda estar a punto. Estamos casi a punto de un mes o a lo mucho en la que se lleguen todos los implementos y podamos poner al servicio del pueblo. ¡Gracias!